Un saludito desde el patrullero PS12 de la Arbada Española Centinela para el clan Alazanes y Marinero Yago, un abrazo y espero volverles a verles pronto por aquí o por donde sea Muchas gracias, jefe Pues estamos aquí en un viruelo muy especial Estamos cerca del buque Centinela Aquí está el parque japonés, que es un fracaso porque los árboles se secan Pero bueno, no es el portaaviones que viéramos en Gijón, pero bueno, está genial Y ahora vamos a entrar dentro, todos los secretos del barco, bueno, en unos minutos En unos minutos estaremos dentro El contenedor de basura al lado Vemos ahí un mega ancla Vemos ahí un cañón o metralleta, ¿qué será eso? ¿Metralleta o cañón? Un bisel, fuerza de acción, un parito Bueno Y aquí el parque japonés En el medio Vaya puentecito para subir al centinela Vemos ahí una lancha de rescate Dos policemen Vamos de grupos en 20 en 20 Bueno, primeros pasos Ya está, me he cagado No, ve, Dani tiene miedo a las alturas, al agua, a todo Al agua Bueno, vemos ahí todo Ah, ¿tiene pista de helicóptero? Sí, sí, sí Parece pequeñito, pero no Es que no sean de estas plataformas que son muy grandes El suelo no es asfalto Sí, es asfalto Es una cosa rara Cuidado, Dani ¿Se puede asomar? Bueno, ya estamos en el buque Ya estamos en el buque, ¿no? A ver, ¿cuáles son los astilleros de ferrol? Ahí está la placa En el cinto En el noventa En el noventa, o sea, es nuevo Y entregado de la armada en el noventa Más o menos es nuevo Veinte años Bueno Bueno, buenas tardes Bienvenidos al patrullero B72 de la Armada Española Centinela Fue votado en mil novecientos noventa Entregado a la armada en mil novecientos noventa y uno O sea, que ya llevamos unos cuantos añitos de servicio Yo no, personalmente Desde un año que ahora Y bueno, voy a ser vuestro guía Ahora en esta pequeña visita Me llamo Yago Cualquier pregunta O En que él sacase fotos o algo Sin ningún problema Y dicen Vale, así que si hacen el favor Me acompañan Vamos subiendo por aquí arriba Bueno, estamos en la planta de primera No escuchamos ya al señor Ayago Había un barco bolero por ahí Dicen que nos pasamos por ahí Nos vamos a pasar por aquí Vamos a verlo todo bien Agárrate fuerte Agárrate fuerte Esto se mueve, se balancea Por un lado, por otro Agárrate Nosotros le llamamos estación Tanto en una banda como en otra Van aquí alistadas las dos embarcaciones que llevamos a bordo Las dos zodias Esto se llama cuna Es donde van apoyadas Como esta grúa Utilizamos para Tanto para Echarnos al agua Como para subirles Estas zodias las utilizamos Tanto para O sea, para desembarcar gente nuestra O para embarcar O para operaciones como las que hacemos Que son la antidroga Inspecciones de pesca O O patro, o sea O navegaciones posteras O sea Bueno, nada ¿Investigaciones? ¿Eh? ¿Investigaciones? No, solo Vigilante o escucha Bueno, vamos a subir al puente Porque eso lo Iremos aquí a casa Con una Seguridad Lo que pasa es que La visita de este es un poco breve Os enseño cuatro cosas No, yo no quiero disparar No, la verdad Me lo disparé con él ¿Sí? Y Sordo de perdido ¿Qué tal? Cascos Antiflash Guantes 50 o 80 años Eso ya Pero bueno Ya era antiguo cuando estaba yo en la milio O sea, aquí Imagínense Imagínense Creo que vamos a ver el mando Si quieren contarme algo Mientras hacemos aquí el tiempo El otro grupo acabe Pues pueden A ver Vamos a hacer que sea jóvenes Pásale por allí Si queréis sacar fotos o algo Si queréis sacar fotos o algo Simplemente No, estamos ahí haciendo un vídeo Es que soy un bloguero Entonces Ya subimos al portaaviones Una vez del ¿Cómo se llama? El príncipe Sí Está dado de baja Sí, se ha ido de baja Vaya pena Pues empezaban a firmar ahí Los de la tripulación Y demás La vez que no encendían Cinco millones de pesetas Que no ha estado Joder Iba siendo hora, la verdad Así me sacan la paga extra Macho, ¿no? No, oye Sí, porque si no se satura Este grupo es bastante amplio Lo que ha dado un tono Mierda 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 Mi hermano Qué bien Muy bien Bien Buen Qué tal Dani Bien, bien Bien, bien Bien Bye Esto es para seguir Desde el principio Quiero decir Que hemos ido Al distrito Por Por África Como bite Anno Incluso Nicki 整amos Américas Es El Un saludo desde el patrullero P-72 de la Rueda Española Centinela para el Clan Alazanes y Marinero Yago. Un abrazo y espero volverles a verles pronto por aquí o por donde sea. Muchas gracias, jefe. Estamos por acá. Eso tiene que iluminar bien, ¿eh? Sí, sí, me da focazo, ¿eh? Mira, ni me ir desde otro punto de vista. Bueno, y ahora os voy a contar aquí porque seguro que ningún guía se dio cuenta. Esto es una cosa que me acabo de inventar sobre la marcha. ¿Quién se acuerda del mítico Nokia de la melodía de Timmy Mini? El 3210. El 3210, exactamente. No sé. Con este proyector, este es un proyector de scope. No sé si sabéis lo que es. Esto es para comunicarse con otros barcos mediante señales de luz. Como si fuese un faro, vaya. Exactamente. Bueno, pues el tono de Nokia, es un tono de emergente. Anda. Anda. Es curioso. Porque no habéis sido de cuenta hasta que... Sí, sí. ¿No? Hoy en día está. Bueno, pues este es un proyector. No sé si... Está conectado. Está conectado el machete, si no. Sí. Esto al bajar así pega un pantallazo desde la hostia. ¿No? Y mediante una... Bueno, unos símbolos, unos alfabetos que tenemos nosotros. Sí. No sé. Y nos comunicamos mediante pantallazos. Aquí tenemos la otra Brauling. Que llevamos... Un año estribal y otro. Un favor. Y allí atrás, si veis, para la chimenea tenemos la otra, la MG, la más pequeñita. Es un poco más pequeña, pero bueno. También efectivo a 100%. Es de menos calibre y perdón. Ese pega más el retroceso aquí que el hombro que este. Este es de... La otra está a poner aquí. Y duele más el hombro, ¿eh? Bueno, Dani, llegamos al cañón. No, ya. El cañón. ¿Qué nombre tiene el cañón, Yago? Esto es un 3 pulgadas. 3 pulgadas. Ya que tenemos aquí a un experto al lado, pues... Pues estamos con un 3 pulgadas. Este es un cañón de 3 pulgadas, conocido. Ulgarmente. 12 millas de efectividad de alcance. O sea, 12 millas. Perdón. 12 kilómetros. Me cago en Dios. ¿Y ha sido usado alguna vez? Sí. ¿Y disparos? ¿Cuántos disparos, por ejemplo? ¿Un minuto? ¿Cuántos? Poco, ¿no? Esto va de uno en uno. Hay que cargar el proyectil mediante ese ascensor. Vaya, puede estar media hora cargando. Es tarde. Media hora, no. Pero me refiero que igual un minuto, dos minutos, tres... ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues cae. Que me caguen días. Estamos haciendo fotos de todo. ¿Y esto que es la proa o la popa? La proa. Es que la gente tiene esas dudas toda la vida. La proa. La proa. La cubierta de vuelo es la popa. Que no se te olvide, Dani. Proa y popa. Se llama Castillo. 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 Es donde llevamos las dos ancas. Estos son los chigres. La caja de cadenas. Esos dos tubos que ves por ahí. Que es donde sale la cadena de abajo. Igual hay unos cien metros de cadena ahí abajo. Para... Joder. Para fondear por allá delante. Bueno, la excursión se acaba. Sí, ya. Una visita rápida. Una visita rápida. Una visita rápida. Bueno, Dani, bien, ¿no? La excursión. Sí, hombre. Tú también. Iván te quejas, ¿no? No. No. Corta por centinela. Está guapo. Está guapo. No es un portaaviones, pero bueno. ¿Cómo se llamaba el barco? Eh... El examen. Centinela. Centinela. No. ¿Pero qué tipo de barco era? Es un patrullero de altura. Eso, que es que antes no quedo guardado. Es 72 centinela. Vale. Hombre, pondré buque centinela o... en YouTube y ya... Así ya la gente lo enviará. Una visita, Yago, a ver. Bueno. Muchas gracias. Un placer a todos conocerles, eh. Espero volver a veros. Bueno, muchas gracias por tu colaboración. Un placer. Bueno, hasta luego, anda. Venga, anda. Hasta luego. Chavales. Adiós a la crisis. Puxa Sporting. Puxa Túnez. Y la madre que nos parió a todos. Ahí está. Ahí está. Tu ya. Kursovín.